En reto cocina, el día de la gran final ha llegado. Ya no hay marcha atrás. Es hora de demostrar quién es el mejor. Fonny Kitchen y el Mulcajete Asesino se enfrentarán con nuevas reglas a jueces más duros y preguntas más incisivas. Esta vez solo contarán con 15 minutos para las compras y un presupuesto de 200 pesos para preparar tres platillos. Un último reto donde lo más difícil será controlar las emociones encontradas que estará viviendo cada uno de los participantes. Estamos en la ronda final, a unos minutos de conocer al ganador. Esto es... Reto Cocina ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos el Mulcajete Asesino y estamos en la gran final. Hoy lo que nos tocó es el tema del Bicentenario. Vamos a hacer un medallón con salsa de miglas. También de bebida, pues tenemos dos opciones, que es la horchata y también un pulque curado. Y también de entrada vamos a hacer una chancla con salsa de longaniza. Esta vez les advertimos, vamos a ganar el Mulcajete Asesino. Va a ser el que va a triunfar. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo Funi Kitchen. Somos de la Universidad de Bahía de México. Esta vez nos toca hacer un platillo representativo del Bicentenario. Y pues bueno, estamos pensando hacer de entrada, hacer lo que es una sopa de tortillas de construcción. A la vez estamos viendo todavía lo del fuerte, porque bueno, al parecer no hay granada. Queríamos hacer un chile en nogada, pero al parecer no hay granada. Entonces yo creo que ahorita vamos a checar eso, vamos a ir pensándolo en lo que compramos los demás ingredientes. Y vamos a ganar. Ahora toca el turno de comprar a el Mulcajete Asesino. ¡Yéu! Venga señores, una manzana, ¿cuál manzana tomamos? Espárrago. ¿Espárrago o champiñón? ¿Dónde es? ¿Dónde está? A ver, vamos a este lado. Es párrago, güey. Sí, champiñón. ¿Cuánto está el champiñón acá? Metemos pimiento abajo. Sí, nada más uno. No se agarraba nada. 45. Este, mira, se está bien bueno, güey. ¿Dos? Uno, uno. Uno, uno. ¿Crees que alcance? ¿Y se está podrido, güey? No, 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 no está podrido. Pues nada va a ser para la salsa, ¿no? Sí, unos tres, cuatro, güey. ¿La cebolla? ¿Cambraya, entonces? Sí, el cambray se la metemos. ¡Apúrala, apúrala, apúrala, apúrala! ¿La cebolla tendría que estar por allá? No, no hay. No hay, no hay. Vámonos, 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 vámonos. A Kárner, ¿no? Champiñón. ¿Qué más? Mira. Buenos días. Es filete. Es filete de res. Buenos días. No, pues vámonos a otro lado, ahorita venimos. Necesitamos aquí también de la longaniza, de una vez vamos a ver. No, 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 no está. La longaniza acá. De este lado, ¿no? No necesitamos... No, 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 que... Un pedazo. Ahí, ya, ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¿Me puedes enseñar este filete, por favor? Bueno. El que tienes ya, Rabaná, anda. Tiene que ser de la... Cuatro, más o menos, de un dedo. Nada más o menos. Bueno, así está bien, mi amigo, pero porfa, quiero cuatro pedazos igualitos. Ya, ya, ya. Gracias. Madre, güey. Oye, oye, no, el de mi glas. Vamos, vamos. Era uno, acá está, aquí está, aquí está, aquí está. Es para la... para hacer la salsa de mi glas. Cuéntale a Dios, que si hay. No lo ven. Sí, debe de haber. No sé qué preguntar. Señor, tengo unos días, solo pregunta. ¿Venden pulque enlatado? ¿Pulque enlatado? Sí. Gracias, señorita. No, 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 he charola. Acá está. Líbete a tres parejas. La bebida es lo que dejamos hasta el final y es lo que... Sí. Siempre nos anda... Anda dando en la torre. Mira, acá hay sobretitos. Vamos a... Vamos a probarle con el sobre. Acá está. Y yo tengo uno de Jamaica, ¿no? 120. 120. 130. 60, 65. Dos tortillas, las doramos y ya... Vamos, rápido, 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 por tortillas. ¿Nos puedes ayudar otra vez? ¿Me das dos tortillas, por favor? Vámonos y córrele, papá. Gracias. Corran, ahora sí. Corran, 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 corran. No se vayan acá. No queremos tiempo aire, no queremos revista. ¿Nos puedes cobrar, por favor? ¿La cebolla? Sí, sí. ¿Cuánto va? ¿Nos puedes cobrar esta? A ver, ¿cuánto sale? 11, pero no nos alcanza. Si no lo cobran y nos dan la mitad. No, no, no. ¿Un cubito? No, no, no. Va a ser punto. Nos quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos. No. No, no, no. No, ya, ya, que lo corte ahí, ya. ¿Para qué lo quiere? Ya. Corre, corre, corre. Ya, por favor, corra. No paga eso, yo no lo traigo. Rápido, se miente. Venga, corre. Corre, corre, corre. Ahora, toca el turno de Phony Kitchen. No, 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 no. Joven, ¿no tienes granada? Hay que cambiarlo, hay que cambiar. Ahí está la guenábana. Con cuatro vasos. Si le metemos fresa porque no hay granada, caben cuadritos, cubititos, caben de fresa. Sí, sí puede ser, eh. Yo digo que con fresa, cabrón. Las hojas de pasos, las hojas de pasos, estas sí. Cejil, cebolla, ajo. ¿Qué nos falta? Esta vez sí, agárralo así. Tenemos 200, César, agárralo así. Tomate, ocupas tomate, ¿no? Tomate, sí. ¿Cuántos? Aguacate. Aguacate. Con unos dos, ¿no? Vamos, cabrón. Carne molida, compadre. Bueno, 250 gramos me das, porfa. ¿Para qué? ¿Una pichuca? ¿Para qué? ¿Me puedes dar? Sí. Ajá. Una pichuca. ¿La entrada? Sí. Chicharrón. Te paso una bolsita, ¿no? Me paso. Igual, para la sopa de tortilla. Para la sopa de tortilla. Ok. Gracias. ¿Qué es esto? Está allá. ¿Qué es esto? Está allá, tocayo. Con esto de tortilla. ¿Qué no entiendes que va en círculo y va arriba? La canasta es para la entrada. Arriba del círculo velaro, güey. Como si fuera de la ruta. Va en... Va en... No, en la canasta. En la canasta. No, está bien. Ya yo digo que es mucho. Ah, no. Están las tortas. Están las tortas, güey. Sí es cierto. Ve estos temas. Nos confunden. Es uno de cabra. Es él. Vámonos. Chicharrón. Consomé. Consomé, consomé, consomé. Ya nomás. No, no. Espérate. Ya, da igual, güey. Este cómo te lo van a sellar. ¿Quién sabe? Por el arroz. Córrele, cabrón. La nuez. Falta la nuez. Tomá. No, aquí está el arroz. Busca la nuez. Busca la nuez. Sí. Ya subió. Este es el impegable. ¿Con ese? Sí, sale. Almendra. Almendra. Allá, almendra. Llévatelo, güey. Ya si no, bajamos. Sí, aquí en ese. Cae. ¿Qué más? ¿Qué más falta de la... Ah, tú sabes, cabrón. ¿Qué más lleva? El chipotle. El chipotle, güey. Córre, córre, córre. Deja el carro acá, déjame. Acá, acá. Este, 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 este. ¿Dónde está? No, está acá, está acá. No, está acá. No. No. No, güey. Está el del otro. Mami. Pichichichil, el chipotle. Acá, 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 acá. ¿Dónde no está, güey? No. No hay chiquitos. Acá, acá, acá. Agarra los chiquitos. No hay chiquitos aquí, güey. No hay, aquí no vengan. Ahí está. Dale. El otro. Corre. De una vez las fresas, de una vez las fresas, de una vez las fresas. Venga por acá. Ay, güey. Y no hay fresas. Rápido, rápido. Rápido, rápido, güey. ¿Seguro? Ya. La libreta. Vámonos. Corre, 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 corre. El carrito. Está acá, está acá. Esto es ejercicio, papá. Acá, 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 acá. Voltealo. Vale, vele pasando, tú vele pasando. Te damos aquí en la propina, carnal. Me va a faltar algo, cabrón. Estoy seguro. Tengo miedo. Oye, güey, qué p*** con la leche, güey. Eh, chalá. La hubieras agarrado más grande, cabrón. Son cuatro pesos. Híjole. Dale, vámonos. Espérate. Están 200 cerrados. Bien, vámonos. Ah, 31. No, no, no. Ah, no, pues quítame las fresas. Quítame las fresas. Y ya, porque me estás dando el paquete, ¿no? Sí. Sale. Dale, está bien, ya estás. Quítame las fresas. Y ya, porque me estás dando el paquete, ¿no? Sí. Sale. Dale, está bien, ya estás. Vámonos. ¡Vámonos, carnal! No, que no. El arroz está cobrado y lo tenemos físicamente también aquí. No pueden utilizar ni las peras, ni las manzanas. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. ¡Vámonos! ¡Vámonos!